Oye, pasaba una frega ahí Si hay una fiesta, pa' allá voy Si hay una rumba, pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen, pa' allá voy Ay, pa' allá voy Donde me llamen, pa' allá me voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Pa' dónde están las chicas, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy La calle me llama Sí, 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 sí Ay, me llama Ay, me llamen, pa' allá voy Si hay una fiesta, pa' allá voy Si hay una rumba, pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen, pa' allá voy Si hay una fiesta, pa' allá voy Si hay una rumba, pa' allá voy Con buena música y alcohol Cuando me llamen, pa' allá voy ¿Eh? Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Y dónde está mi jeba, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Pa' dónde están las chicas, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Pa' dónde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Pa' dónde están las chicas, pa' allá voy Pa' dónde me llamen, pa' allá voy Que ya tú sabes cómo yo soy Si hay una rumba, pa' allá voy Pa' allá voy, pa' allá voy Pa' allá voy, pa' allá voy Pa' donde está la fiesta, pa' allá voy Pa' dónde está la rumba, pa' allá voy Pa' dónde están las chicas, pa' allá voy Pa' allá voy, pa' allá voy Pa' allá voy Llegué ¡Gracias!